se podría llamar dentro de la política de gobierno digital, que es gobierno digital una situación donde el Estado va a tratar de encontrar todas las formas de no almacenar papeles, haya una facilidad en este caso del contribuyente de saber qué ha presentado y qué ha dicho en su pasado a través de estos expedientes virtuales, y asimismo ha hecho una situación de que varios procedimientos, y esto es la parte interesante del tema del expediente. Eso ya llegó para quedarse, el tema digital, ¿no? Ya no va a ser un tema solo con la pandemia, sino ya se va a quedar esperando permanente. ¿Qué es lo que pasa? Este tema del expediente digital, el expediente virtual, lo teníamos ya desde más o menos de mayo del 2016 con el tema de los coactivos, pero no le tomábamos mucho en cuenta, porque uno podía ir a la página de la zona, te escribí al coactivo que habías tenido una situación ya de pago y que te levanten los procedimientos, o sea, a través de la clave SOL, o si no le mandabas una carta, este, un documento en mesa de parte física. Entonces, hasta ese punto estábamos bien. Pero ¿qué es lo que viene a pasar? De que hay muchas normas que ya a partir del 2019 comienzan a generarse y finalmente la última norma, que es la 190-2020, que habla del famoso tema del recurso del reclamo, donde recién ahí le prestamos atención. Pero hay otros elementos, porque el expediente virtual va amarrado de varios procedimientos. El procedimiento clásico es el coactivo. Tenemos también los procedimientos de fiscalización. Entonces, tú dices, ¿qué? Los de fiscalización también, sí. Y la novedad es que estos documentos de fiscalización entran con firma digital. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué es una firma digital? ¿Es lo que yo hago? ¿Saco rúbrica? ¿Lo escaneo? ¿Lo envío? No, esa no es la firma digital. También tienes el tema de las cartas o las acciones inductivas, que son comunicaciones que Diego Mal, Laitán, pero para que tome un cambio en cuenta, y evidentemente la merecedora de este tema bien intencionado es el famoso reclamo electrónico, que justamente vamos a analizar. Vamos a ir analizando cada uno de estos procedimientos, pero vamos a tener en claro exactamente, porque hay como siete modificaciones desde el 2016 a la fecha, donde han ido y venido situaciones respecto al tema del expediente electrónico. que tiene que tomarse en cuenta que son los procedimientos y expedientes que nacen ahora en el año 2000. Si tú estás hiciéndote un procedimiento, hay un procedimiento con el que comenzaste antes del 2019, antes de la pandemia y todo eso, evidentemente no te va a chocarles. Y hay muchos que se preocupan. Oye, pero hay expediente electrónico, ¿cómo voy a hacer? Si ahora es firma digital, pero tu procedimiento comenzó en el 2019. O los inicios o los procedimientos, que el documento de origen que van a generar como una especie de verificación, que luego te dicen que esa verificación puede generar una fiscalización, son todas las anteriores. Entonces hay que tomar en cuenta esos puntos muy importantes de antecedentes para poder saber exactamente, temporalmente, en qué situaciones encontramos, cuándo hablamos de un expediente electrónico, cuándo no, y evidentemente cuáles son los beneficios o no beneficios de este nuevo procedimiento que se queda con todo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y la parte más importante, y es lo que tiene que quedarles claro a todos, todo aquel contribuyente que vaya a presentar un escrito, un documento, va a estar digitalizado, va a generarse un expediente. Y si el señor contribuyente no tuvo la menor idea de presentar porque alguien lo recomendó, yo lo tomaría con mucho cuidado, porque ese documento va a quedar en esta situación digital y usted bajo ninguna circunstancia podría contradecirlo. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Eso no significa que los otros documentos no lo sean, pero digamos que al ser un tema digital es más fácil de ser encontrado. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de lo que vienen a ser los expedientes electrónicos, expedientes virtuales, el CIEP, y evidentemente cómo lo está analizando la resolución 084-2016, que es la norma marco de toda esta estructura. Evidentemente esto no va a modificar ni cambiar procedimiento. No, todos los procedimientos que ustedes conocen se van a mantener, solamente que hay ciertas facilidades. Esta norma no deroga procedimientos, sino que te da ciertas facilidades. Eso es más grande rajo en la temática. Ok. Listo. Muchas gracias. Creo que va a ser de interés estos temas porque son novedosos, son nuevos, y ya tenemos que ir acostumbrándonos a lo mismo. Vamos a esperar un instante más, dos minutos más, tres minutos más, y empezamos. Lo que pasa es que terminamos de configurar la transmisión en vivo. Lo que pasa es que terminamos de configurar la transmisión en vivo. Lo que pasa es que terminamos de configurar el final. Lo que pasa es que retatlán Gracias. Gracias. Bien. Damos la bienvenida a las personas que se están conectando. Hoy vamos a conversar, como título de exposición tenemos el expediente virtual Sonat, documentos y procedimientos. Esta presentación va a estar a cargo del doctor Edwin Mendoza. Él es abogado con especialidad en Derecho Tributario Empresarial, con estudios de maestría en Finanzas y Derecho Corporativo, amplia experiencia en procedimientos tributarios. Antes de darle la palabra e iniciar la presentación del día de hoy, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Arras en el Berú. Adelante, doctor Carlos. Gracias, Dani. Buenas tardes con todos los que están hoy día conectados por Zoom y también los que nos siguen por Facebook. Hoy día, en principio, mis disculpas, el día de ayer hubo un previsto de salud de nuestro expositor y por eso la charla fue propuesta de ayer jueves para el próximo martes ocho, que es día feriado, así que todos podemos dentro de nuestro hogar, de nuestros hogares, podremos estar atentos y poder compartir la charla. Hoy día es un gusto tomar este tema del ingreso virtual de documentos a cargo del doctor Edwin Mendoza y el expediente digital porque ya a nivel tributario ha habido una serie de cambios. Hace algunos, un par de años, más o menos, se modificó en el código tributario para que los recursos de reclamación los puedan presentar por correo. Luego ha habido cambios y el expediente virtual en temas tributarios siempre ha sido un dolor de cabeza con estos nuevos cambios que han salido. Así que, para eso, el doctor nos va a honrar con su conocimiento. Así que, adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La temática o el tema a desarrollar al día de esta tarde corresponde al famoso sistema integral de expediente virtual, el CIEP, el expediente virtual. Todos vagamente recordamos que cuando hemos tenido alguna situación incómoda de un procedimiento coactivo, nos han dicho que a través de la clave SOL nos tenemos que comunicar con el ejecutor coactivo. Algo que no mucho se habituaba dado que lo clásico era ir y mandar un escrito directamente a la SUNAT por mesa de partes y dándole que ya se había pagado o los argumentos que ello corresponda. Ese es el antecedente y a ese antecedente lo tenemos desde el 2016, Miento, a través de la RS 084, que entró en vigencia más o menos en mayo del 2016. Del 2016 a la fecha ha habido muchas modificaciones y dentro de esas modificaciones ha entrado la famosa incorporación de estas primeras, de esta primigenia comunicación al coactivo a la generación de un expediente virtual. Entonces, ¿qué cosa es un expediente virtual? El propio término lo dice. Es una acumulación o es un compendio de toda la presentación o los antecedentes documentarios que haya presentado el contribuyente y que hayan sido digitalizados por la administración. Eso quiere decir que un contribuyente que tiene años, digamos, 10, 20 años, va a ver todo lo que ha presentado durante esos 20, 30, 40 años en un expediente digital. No, no es así. Por ello, vamos a poder entender primeramente cómo evoluciona este tema bastante rápido, por cierto, este tema del expediente virtual para poder hacer una diferenciación de una cosa, los expedientes antiguos antes de la generación de esta norma y evidentemente los que corresponderían a los casos anteriores. De acuerdo a ello, pasemos a la siguiente diapositiva. Este es un comunicado que apareció más o menos para finales a principios de este mes. ¿Qué cosa nos decía? Y a muchos nos dio la preocupación. Nos decía, ¿sabes qué, señor contribuyente? Si tú vas a presentar por mesa de parte virtual, el tema de los reclamos ya no lo puedes realizar. Ahora todos los reclamos tienes que presentarlos a través de la clave sol. Entonces uno dice, pero clave sol, pero si yo siempre lo he presentado, ¿puedo presentarlo físicamente? Sí se puede presentar físicamente, les voy diciendo adelantadamente. Pero ya en este primer punto ya nos van diciendo de que los procedimientos que ya nos estábamos acostumbrando en esta nueva realidad donde podíamos presentar recursos de reclamación ya no se pueden hacer a través de esta plataforma. Entonces ya con esta limitación y la famosa invocación de la RS 190-2020 ya tenemos un antecedente y tal vez la parte final de todo lo que va a demostrar este tema de sistema expediente virtual. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, para ver más o menos cómo ha evolucionado esto. El sistema integral electrónico virtual, que originalmente no se llamaba así, tenía otra denominación, pero luego ya la conoceríamos, el famoso CIEP, es una R que aparece originariamente en la resolución 084-2016, que vigencia en mayo, el primero de mayo del 2016. ¿Qué cosa veía esta situación? Algo que hemos venido adelantando, los procedimientos de cobranza coactiva. Evidentemente con procedimientos de cobranza coactiva no actaban ni desactaban porque ahí podíamos usar alternativamente la mesa de parte. Pero se utiliza esta idea para desarrollar otras y comienzan a incorporarse nuevos procedimientos a este expediente virtual. Así tenemos que en el 2019, a partir del 1 de enero, la norma es del 2019, pero la vigencia es el 1 de enero del 2020, comienza a aparecer lo que llama la incorporación del procedimiento de fiscalización. Que los procedimientos de fiscalización se tienen que hacer a través de este sistema virtual, efectivamente se tienen que realizar. ¿Y qué procedimientos de fiscalización? Pues los de fiscalización total o fiscalización parcial. La fiscalización electrónica no, mucho menos la fiscalización aduanera, ni una de esas dos se incorporan. ¿Por qué no se coloca la fiscalización electrónica si técnicamente es a través de un sistema digital y lo podemos hacer a través del procedimiento clavesor? ¿Por cuál es el inconveniente? ¿Por qué? Porque es un procedimiento completamente ya electrónico, ya estructurado. Pero acá hay un detalle. La información que uno vaya, si es cierto, no vas a utilizar el procedimiento, pero la documentación que tú incorporas por procedimiento de fiscalización electrónica, sí se incorpora como parte de este badaje de documentos electrónicos. Es decir, el procedimiento no es válido para utilizarlo dentro del CIEP, pero el CIEP sí va a utilizar dentro de su estructura todos los documentos digitales que tenga en la mano. Y entre esos documentos digitales que tienen en la mano, curiosamente, está la fiscalización parcial. O sea, en el expediente puedes encontrar un antecedente. Sí, efectivamente lo puedes encontrar. En la misma situación se van a encontrar la presentación de escritos electrónicos. Escritos que uno usualmente puede presentar a la administración. Así también se encuentran las cartas inductivas. Todas estas inducciones donde nos dicen que hay inconsistencias, pues entró en vigencia a partir del 1 de agosto del 2020. Y también tiene sus particularidades. Y finalmente, con la RS 190-2020, a partir del 1 de diciembre del 2020, por eso es el aviso que mencioné originalmente, nos dicen que el tema del recurso de reclamo ya no tiene que hacerse a través de este expediente virtual. Tomando en cuenta este panorama de estructura, ese va a ser el desarrollo de lo que vamos a trabajar esta tarde. O es objeto de la exposición. Siguiente diapositiva. Antes de entrar en materia, vayamos por elementos básicos de lo que es el sistema integral del expediente virtual. ¿Qué cosa viene a ser eso? Bueno, va a ser una situación donde la administración va a gestionar, conservar los expedientes electrónicos, los procedimientos, las cobranzas, toda la documentación digital que tiene. Originalmente, como habíamos mencionado, entra el procedimiento de cobranza coactiva, los procedimientos de fiscalización, los procedimientos, evidentemente, las cartas inductivas, las comunicaciones y la reclamación. Y de colofón entra el procedimiento parcial electrónico. Como mencioné originalmente, el procedimiento no es que tú lo vayas a tramitar, sino que la administración, teniendo los documentos digitales, va a aprovechar el hecho de que el procedimiento electrónico o digital se encuentra ahí, simplemente para incorporar esa información e incorporarla dentro del expediente electrónico. Hay que tomar en cuenta. Una cosa es el expediente electrónico, que vienen a ser todos los documentos que la administración los tiene digitales y otras muy distintas son los procedimientos dentro del CIEP. Entonces, son dos cosas que beben de forma diferente. No obstante que hay cierto punto en común o de utilidad, dado que los expedientes, que los procedimientos que uno vaya, o documentos que vaya uno presentando dentro de estos procedimientos, van a ser incorporados en este expediente y se van a quedar ahí. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el contribuyente tiene que tener mucho cuidado con lo que vaya a presentar. Aquí ya no estamos en una situación donde el profesional que estaba a cargo presentó tal documento. Lamentablemente, pero el tema de esta naturaleza ya quiere ese expediente y como tal, la administración simplemente lo tiene más que claro y mucho más fácil de ser encontrado que dentro de las gavetas o cajas que podría tener el contribuyente. Evidentemente, este sistema integral va a encontrarse toda la presentación de informaciones, comunicaciones y todo lo que regula el sistema electrónico, el sistema de expediente electrónico. ¿Qué cosa es lo que te va a...? Elementos que nos pueden preocupar con esto. Dos claramente. Uno, yo no sé si el documento que la administración tenga es exactamente lo que yo he presentado. De acuerdo a la propia norma, señala que hay un procedimiento, hay una estructura simplemente de validación donde el escaneo del documento evidentemente va a quedar digitalizado y existe un tema de firma digital y certificaciones por lo cual el documento queda como tal y queda acreditado en ese punto. No es solamente un escaneo, es un procedimiento un poco más formal. Y otro de los puntos también muy importantes que cualquier contribuyente preguntaría es ¿Pero eso quiere decir que información sensible que tiene la empresa la puede tener cualquier trabajador de SUNAP? Sí. Pero la SUNAP, a través de esta norma, te dice que ellos tienen un procedimiento donde todos los trabajadores tienen una especie de cláusula de confidencialidad o de información donde no puede dar dicha denotación. Bueno, evidentemente, si el contribuyente podría decir de que esa información ha sido filtrada, tiene los procedimientos o los canales correspondientes para ir y reclamar como deba corresponder. Pero el sistema por lo menos nos plantea esos dos elementos importantes. Siguiente diapositivo. La formación del expediente electrónico. Hay dos situaciones bastante claras y es algo que ya he venido adelantando al inicio de la presentación. La primera es que evidentemente sea un contribuyente que tiene años de años de procesos de procesos y documentos de documentos. ¿Todos esos documentos se van a digitalizar? No. Y esa sería la situación dos. Estoy adelantando o estoy moviéndome de acuerdo a la presentación. La situación dos nos dice que existe un expediente físico más antiguo que el expediente electrónico. ¿Cuándo nace el expediente electrónico? Como hemos venido desarrollando el expediente electrónico, nace en el 2000. El de fiscalización nace más o menos a principios de enero del 2020. Por lo tanto, si yo tengo un proceso de fiscalización que comenzó en el 2019, ¿entra dentro de este procedimiento y todo este análisis? No, no entra. ¿Y qué es lo que pasa con los documentos que yo voy a presentar digitalmente o de forma magnética? La norma nos va a señalar que para estos casos, por ejemplo, para los procedimientos del año 2019, los documentos inmediatamente se van a imprimir, van a convertirse. Ya sea que tú lo presentaste digital o magnéticamente, van a convertirse en un documento impreso y se van a incorporar dentro del expediente expreso o impreso o materialmente físico que ello contiene. Quedando en claro que hay una línea de corte a partir del primero de enero del 2020. Y estoy hablando de un proceso de fiscalización. ¿Cuándo se inicia un proceso de fiscalización? Cuando te mandan tu carta de presentación y te mandan tu primer requerimiento. Cuando te lo presentan, digamos, lo presentarían en mayo, digamos, del 2020. Ok, entonces, en esa situación ya no nos encontramos en el caso de los expedientes físicos antiguos, sino en el caso de los expedientes físicos nuevos. En esa situación, la norma va a cambiar y te va a decir, si el expediente electrónico es más antiguo que los documentos, entonces en esa situación los documentos se digitalizan. En castellano, si yo tengo un proceso de fiscalización de mayo del 2020 y comienzo a presentar documentos físicos, simplemente esos documentos simplemente se integran de forma electrónica al expediente. Una pregunta bastante simple sería, ¿y qué pasa si la fiscalización es de AC3, digamos, del 2018? ¿Por qué no se me aplica la situación 2? Porque el análisis no es desarrollado en razón al documento, sino al propio procedimiento. No obstante que podría generar cierta controversia, yo podría señalar, perdón, el documento en papel es anterior al expediente electrónico y por lo tanto debería corresponder un procedimiento, no debería incorporarme dentro de este procedimiento electrónico. Eso es algo que habría de analizar caso a caso. Pero la particularidad de la norma se maneja en razón al expediente y los documentos que vayan a generar de ese expediente. Siguiente diapositiva, por favor. El acceso al expediente electrónico. ¿Qué cosa llegamos a decir eso? El expediente o el acceso es la facilidad que tiene el contribuyente para poder ver qué cosa va a conformar el expediente electrónico. Y una persona con lógica, pero con una pregunta bastante lógica diría, ¿y dónde encuentro ese expediente? Está en la clave SOL. Hay una forma y un procedimiento que tú entras a la clave SOL, encuentras el lado izquierdo más o menos expediente electrónico, y el propio sistema te va guiando cómo direccionarte al tema que quieras encontrar. Evidentemente, al contribuyente se le recomienda saber exactamente qué procedimiento y qué número del expediente es el que le interesa, ya que no es un cajón desastre donde todo está acumulado, sino está ordenado de acuerdo al número o procedimiento que se haya generado. ¿Qué cosa puedo yo encontrar o un contribuyente que puede encontrar en este archivero electrónico? Pues documentos de procedimiento de cobranza coactiva, fiscalización parcial electrónica, fiscalización, acciones inductivas y recursos de reclamación. Es decir, salvo el tema de fiscalización electrónica, todos los procedimientos que te están incorporando a través del 2020 para que sean incorporados. ¿Correcto? Entonces, todo lo que esté digitalizado para la administración simplemente se van acumulando de acuerdo al número de expediente y el procedimiento que la administración vaya a realizar con el contribuyente. ¿Qué permite esto? Pues que el contribuyente pueda saber exactamente qué documentos ha presentado y evidentemente qué cosas más puede permitir. Y esta es una novedad que tal vez una tabuana sí lo tiene, pero son atributos internos eran casi nulos su aplicación. Bueno, pedir una entrevista con el evaluador, evidentemente hay condiciones para eso. ¿En todos los procedimientos? No, naturalmente más te piden en tema de reclamos o tema de fiscalización y en base a determinadas condiciones, más en tema de reclamos. Entonces, uno puede solicitar una comunicación y explicar su situación o por qué y considera que no debe seguirse un procedimiento tal vez coercitivo con el contribuyente. Sí, efectivamente puede ser. Esa es una de las facilidades que nos dice por lo menos buenamente la norma. Siguiente diapositiva, por favor. Durante el desarrollo de lo que se ha presentado, se ha hablado mucho de que un expediente es una presentación de lo que un contribuyente puede presentar en un procedimiento que puede ser desde un procedimiento coactivo, un reclamo, un procedimiento de fiscalización. Pero todo se sintetiza a la presentación de un documento. La norma nos señala qué cosa debemos entender por documentos electrónicos. La primera parte, dentro de todo el contexto de documentación, información registrada pública o no pública, técnicamente lo que nos dicen es puede presentar documentos de tipo, puede ser documentos de registro público, documentos notariales. Más adelante luego nos dará ciertas condiciones para este tipo de documentos. Como segundo punto, y es la parte más interesante como documentos que se colocan como documentos electrónicos, porque los documentos electrónicos dentro del expediente electrónico es un amplio universo, pero va a denotar a los documentos digitalizados por los procedimientos de fiscalización o verificación, donde el contribuyente simplemente entrega un documento y es un documento electrónico que simplemente la administración lo recibe, evidentemente, o que la administración misma lo digitaliza, evidentemente se incorpora dentro de este documento electrónico. Pero hay una particularidad más interesante, el archivo PDFA. PDF, por el propio término que varios deben conocer, es un sistema por el cual una determinada hoja, un Word, puede convertirlo en un formato que simplemente tiene una presentación tipo PDF. Pero PDFA, justamente, esta agregación de la letra A no es un error, sino es una diferenciación. ¿Cuál es esa diferenciación? Que es un documento digitalizado por la administración. Es decir, si yo le mando un PDF, ¿basta? No, tiene que ser digitalizado por la administración para que sea un documento válido. Este documento puede ser un Word, puede ser una hoja de cálculo, efectivamente puede ser. ¿Y qué pasa en las situaciones en las que yo presento, y voy adelantando este tema, en un tema de un recurso de reclamo, donde yo simplemente mi recurso, mi escrito, presento el documento y adjunto una serie, digamos, de documentos que no son emitidos por ClaveSol, no son escaneados por la administración, sino son documentos que puedo tener desde una carta que le he mandado al banco, u demás, u otro documento. Ese PDF, ¿qué es lo que pasa? ¿No es admitido? Sí es admitido. Y esto voy adelantando. La administración para el curso, para el tema del recurso de reclamación, pedirá de que, después de que lo hayas presentado, tengas que presentarlo físicamente a través de un centro de servicio o contribuyente. ¿Por qué? Porque el contribuyente, ¿cómo se llama? La SUNAT, él actuará como un feratario. Simplemente, ok, tú has mandado un documento electrónico, yo quiero ver ese documento electrónico y tráeme un, este, el archivo digital del mismo, un driver, un USB. Puede, simplemente lo verificará y le da validación. Ese es más o menos agrandado con situaciones de documentos que no sean expedidos o digitalizados por la administración tributaria. También así son considerados como tales aquellos que se, sean presentados a través de fiscalización o cruce de información, a través de operaciones en línea o aquellos ante el agente de fiscalización. El agente de fiscalización debe recordar de que dentro de su evaluación va a validar ciertos documentos, va a actuar como una especie de feratario, podría manejarse como tal. No obstante, hay que tener mucho cuidado y eso ya lo analizaremos en la parte de las fiscalizaciones. Pasemos a la siguiente diapositiva. Otro elemento importante, y esto solamente hay que tomarlo en cuenta, solo se ha verificado que existe dicha condición en los procesos de fiscalización, se habla de la firma digital. La norma te habla de la firma digital. Y uno se pregunta, ¿una firma digital es lo mismo que una firma electrónica? No. Técnicamente la norma, y me estoy refiriendo a eso, a la 27, 26, 9, que habla sobre la ley de firmas digitales, nos va a hablar la diferencia, que técnicamente la firma electrónica es simplemente una firma, una rúbrica donde simplemente yo agarro el escaneo. Y eso es distinto a una firma digital. Una firma digital es una firma que tiene una especie de constancia de acreditación. Y esa constancia de acreditación, que es como un elemento, una técnica de criptología sistemétrica, como le llaman ellos, va a buscar que justamente lo que se señale o la persona que dice firma RAI queda acreditada como tales. Para aquellos que han llegado, han llevado a determinados casos y han visto que un determinado juez emite una resolución o un autoapertorio o cualquier tipo de documento, puede verificar que siempre colocan un sello, una numeración. Bueno, técnicamente esa es la firma digital, con una especie de logo negrito. Pues la firma digital justamente acredita que es la validez del documento. Entonces, esa es la razón de la misma. ¿Este tema de la firma digital lo vemos en este procedimiento de expediente virtual? Sí. ¿En qué? ¿En todo? No, solamente en el proceso de fiscalización. Y ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Y para la firma digital, ¿qué necesito? Un DNI electrónico. Por eso es que originalmente, al principio de la charla, hablábamos del gobierno digital. Ya nos olvidaremos de los papeles. Ya nos obligaremos a tener DNI electrónico. De por sí, no tener DNI electrónico en estas épocas es un poco complicado. Para el proceso de fiscalización, lo voy adelantando, que es más que necesitario. Para los expedientes o los procedimientos de fiscalización que se inician a partir del 2000. Los que se hayan iniciado antes, evidentemente, no habría esta obligatoriedad. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las situaciones que ya nos habíamos acostumbrado con esta nueva normalidad es cuando recién teníamos la mesa de parte virtual electrónica. ¿Y qué cosas nos decían? Pues que simplemente teníamos que presentar los documentos a través de un PDF que no podía tener más de 5 megas, creo. 10 megas cada uno, que había un determinado horario que podíamos presentarlo. Todo bastante interesante, creo que ya nos habíamos acostumbrado. Bueno, la gama de presentación de recursos de mesa virtual electrónica incluía el tema del recurso del reclamo. Ahora, la propia página nos señala de que las reclamaciones ya no se presentan como tales. Y hay que tener cuidado con esto. Si ustedes ya han iniciado, cualquiera de estos procedimientos se hayan iniciado en el 2020, con las particularidades del caso, ya. Si es, si la presentación no la realizan a través del SIEP, y me estoy refiriendo al Sistema Integral de Medias de Pediente Virtual, simplemente el documento será como no presentado. Tienen que tener mucho cuidado, y esa es la razón por la importancia de esta exposición o esta presentación. Hay muchas empresas que originalmente dicen, pero a mí no me pedían antes. Esto ha venido recién en el 2000, ha venido poco a poco. Por eso es que les voy diciendo. Por ejemplo, para los procesos de fiscalización, todos los que han comenzado a partir, me refiero a las cartas notariales, a partir del primero de enero, pues tienen esa condición. Para las cartas inductivas desde el primero de agosto, para los reclamos, evidentemente el primero de diciembre. Todos estos van a necesitar dicha condición de presentación. El recurso del reclamo hay que tener una particularidad. Me voy reservando esa particularidad. Eso puede tomar de dos formas, pero eso ya lo iremos viendo en recursos de reclamos. Pero por lo menos para que lo tengan claro, es que este expediente virtual le va a exigir sí o sí al contribuyente, de una u otra manera, acostumbrarse a utilizar operaciones en línea. La clave SOL. O sea, decir que un contribuyente a la fecha, o un contribuyente no conoce su clave SOL, es ya decirle que va a tener más que una contingencia. Por miles de razones. Número uno, porque ya están notificando en buzón electrónico todos este tipo de operaciones. Así que decir que no abre diario el tema de buzón electrónico, ya es decir que va a haber más de una contingencia. Podría haber más de una contingencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto creo que ya los procedimientos que deben recordar para mí se parte y los relativos a comprobantes, los temas de deudas tributarias y los de devoluciones. Esto ya creo que varios deben saberlo, así que pasamos directamente a la siguiente diapositiva. Entremos en materia. El procedimiento de cobranza coactiva. Este es el que recién comenzó en el 2016 y al que nadie o pocos le prestaban mucha atención. Y que nos decían que a través de, entrábamos a la página de SUNAT, si queríamos comunicarnos con el coactivo, lo realizamos a través de este formulario virtual 5011. Simplemente escribíamos nuestra información, entregábamos la documentación que correspondía, ya sea los pagos o simplemente acreditamos que había cierta constatación de pago y con ello debíamos haber cumplido. Pero eso es más de lo mismo, no hay mucha explicación, ya que discutir procedimientos con el ejecutor coactivo es un poco complicado. Simplemente pagas o pagas. Otra cosa es encontrarnos en un procedimiento diferente de tercería o demás. Pero por lo menos de forma común para el tema de procedimientos es algo que ya varios deben conocer. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Procedimiento de fiscalización o cruce de información. Ambos los va a desarrollar como un solo procedimiento dentro de esta norma del CIEP. ¿Qué cosas nos va a señalar o cómo podemos presentar documentos dentro de un proceso de fiscalización o cruce? Hay tres situaciones claras. La primera es a través de la clave de operaciones en línea. Literalmente el expediente virtual. La segunda es a través del agente fiscalizador asignado al procedimiento o actuaciones. Es decir, cuando te vayan a fiscalizar, muy probablemente te pidan la documentación e información. Y puedes entregar dicha información o presentarlo digitalmente. ¿Qué es lo que te va a pedir evidentemente? Y la última es presentarlo a través de mesa de parte. Uno puede decir, entonces, ¿puedo presentar la mesa de parte por ese problema? No tengo que preocuparme mucho con estos sistemas electrónicos. Y aquí está el detalle. Cuando lo vayas a presentar la mesa de parte en proceso de fiscalización, la persona que te va a atenderte en mesa de parte te va a pedir una serie de condiciones. Una de ellas es que la información la tengas en un UCB. Ya sea el escrito, ya sea los anexos, lo tengas en un UCB. De acuerdo, si estamos en un mundo electrónico. Y curiosamente, la información que esté en ese UCB o cada uno de los documentos debe incluir la firma digital. Y esa es la parte interesante. Es decir, si yo voy con mi UCB con todos los documentos, porque son, digamos, muchos, son varios años los que me está pidiendo. Y son escaneos, 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 escaneos. Entonces, ¿tienen que estar cada uno con ellos con la firma digital? Sí. ¿Y si uno no cumple toda la presentación, se va como si no lo hubiera presentado? Bueno, solamente sobre el documento que no tiene la firma digital. Entonces, la necesidad de la firma digital en este inicio del proceso de fiscalización es importantísima. Ahora, uno pregunta, ¿y qué hago con la firma digital? Algo que ya habíamos adelantado inicialmente. Tienes que ir en el de COVID. Primero, tienes que tener tu DNI electrónico y utilizar los procedimientos que corresponde Indecopy para tener tu certificado. O, miento, tu firma digital. Entonces, hay que seguir ese procedimiento. Que ves un poco costoso, sí, pero la administración te lo está exigiendo. Existe, pero yo soy una pequeña empresa. ¿Cómo me pueden pedir eso? Es un costo alto. Curiosamente, la norma no se pronuncia al tema. Es alto. Puede ser, podría yo argumentar que va contra el derecho del contribuyente porque constituye una barrera burocrática de defensa. Puedes decirlo. Pero por lo menos dentro de la norma no te da esa excepción. No te dice contribuyentes que tengan menos ingresos o que tengan un determinado régimen. No lo dice. Simplemente te dice esa obligación. Puede ser cuestionado. Claro que puede ser cuestionado. Pero hay que tomarlo en cuenta y tomarlo en cuenta ahora, antes de que estés justamente con el fiscalizador al frente o dentro de un proceso de fiscalización donde tienes poco tiempo para actuar. Siguiente diapositivo, por favor. Debe recordarse que este procedimiento de fiscalización dentro de la mesa de parme, el expediente virtual no va a modificar los procedimientos que conocemos. Simplemente va a ser una forma de facilitar cómo la administración va a acceder a tu documentación. Nada más. No te va a cambiar plazo. No te va a cambiar condiciones. Ahora, uno puede decir, pero me estás cambiando condiciones con el tema de la firma digital. Ahí sí podríamos discutir. Podría ser objeto de discusión. Podría ser objeto de discusión. Pero técnicamente, para temas de procedimientos, la administración va a respetar los otros procedimientos. No va a haber una modificación a los procedimientos de fiscalización, ni a los procedimientos coactivos, ni a otros procedimientos. Simplemente, cómo la administración va a recibir el documento y va a validar que ese documento ha sido bien entregado. Técnicamente es eso. Ahora, vayamos al tema de las tramitaciones y el tema de las prórrogas. La prórroga de plazo para el tema de exhibición, como todos deben saber, cuando te coloquen o te envíen tu notificación, simplemente si es mayor de tres días puedes pedir la prórroga antes que pase, o sea, si vence el día 10, tienes que presentarlo el día 7 o el día 6. Es decir, para que esté dentro de los tres días antes del vencimiento. Algo que ya más o menos se puede entender por la evaluación de los otros procedimientos de fiscalización. Pero por lo menos aquí nos va diciendo, por si acaso, si tu presentación tiene más de tres días de presentar en los documentos. Si quieres pedir una prórroga, evidentemente preséntalo antes de los tres días del vencimiento. Si la presentación es menos de tres días, entonces tu tiempo para presentar tu prórroga es al día siguiente de haberte notificado. Si lo presentas fuera de ese plazo es como si nunca lo hubieras presentado. Y si lo presento a través de mesa de parte virtual electrónica, tampoco, hijo, no funciona. Todo esto es a través de la clave son, no a través de la media, de la plataforma, sino de mesa de parte. O sea, ahí hay que tener bastante cuidado. Ok, pero en determinado momento dijo que simplemente lo puedo presentar por mesa de parte. Puedes presentarlo por mesa de parte, puedes presentarlo por la plataforma, puedes entregarlo al fiscalizador, pero tienes que hacerlo dentro del caso. No hay ninguna situación excepcional, salvo pues situaciones de casos fortuitos que son un poco problemáticos y es mejor no mencionarlos para no dar falsas esperanzas al contribuyente. Así que hay que tener cuidado en ese punto. La SUNAT, en el caso de solicitar un tema de prórroga, ¿cuánto tiempo tiene la SUNAT para responderme un diábil antes del vencimiento? Evidentemente, ¿cómo te notifican? A través del buzón electrónico. Por eso la importancia, en este caso del contribuyente y la recomendación. Señor gerente de cualquier empresa que evidentemente cuida los intereses de la empresa frente al fisco o frente a sus inversionistas. Tenga usted la clave SOL o tenga a alguien responsable de la clave SOL porque tiene que ver día a día. Acá no hay una situación en la que no lo vi porque era feriado, no lo vi porque no tuve problemas con la gerencia, no lo vi por no. Es algo que tienen que verlo diario justamente para evitar cualquier tipo de problemas. Así mismo, las tramitaciones que se pueden realizar, ya habíamos mencionado que pueden ser para procedimientos de fiscalización o cruces de información. Ustedes saben que en un proceso de fiscalización la administración puede solicitar a determinado contribuyente que puede ser nuestro proveedor una información. y decirle, ¿sabes qué? El contribuyente ya dice que le ha prestado servicio. Quiero verificar si efectivamente ha prestado esos servicios. Cruces de información. Si yo tengo una situación en la que me quiero comunicar, quiero decirle durante el proceso de fiscalización que considero que hay ciertos detalles o explicarle en mi caso, decirle tal vez el escrito o la información que he enviado al evaluador, no tiene todo el desarrollo y yo quisiera para que tomen claro, mejor decírselo personalmente, ¿puedo hacerlo? Sí, el expediente virtual te permite exactamente eso, tener cómo llegar al evaluador y poder decirle por qué presentaste a un inscrito o hacerle entender la naturaleza del caso. Ok, ¿y puedo presentarlo en cualquier momento? No, necesariamente tienes que haberlo presentado antes que te, evidentemente, te emitan la resolución de determinación o la resolución de multa, porque ya es la parte final y se acabó. Lo recomendable es que si se puede pedir durante el procedimiento, háganlo. Evidentemente, háganlo asesorándose previamente. No pueden ir, decir una cosa y luego cambiar de versión o entregar la información que contravenga lo que estén declarando. Hay que ser muy ordenados en este punto. Igual, para el tema de cruce de información, la misma situación. Para el cruce de información, antes del cierre del requerimiento o cualquier tipo de resultado, siempre es oportuno poder hablar con el evaluador. Por lo menos, la norma nos dice que tenemos esa facilidad. Siguiente diapositiva, por favor. La mesa de parte electrónica virtual. Esto ya muchos deben conocer y por lo que podemos ver, efectivamente, podemos ver dentro de lo que son procedimientos vinculados a deuda tributaria, solicitud de arroz material, pago con cuentos valorados y otros elementos, hasta el recurso de apelación, pero no encontramos recursos de reclamo. Siguiente diapositivo. Encontramos recursos de reclamo en materia aduanera, pero nos dice que para atributos internos, y tiene que recordarse la norma que estamos desarrollando para atributos internos, es algo que hay que tomar en cuenta, por cierto. Nos dice que a partir del 1 de diciembre del 2020, a través de la RS-190-2020, todo este procedimiento, si yo antes podía presentarlo por mesa de parte virtual, simplemente ahora tienes que utilizar la clave SOL y poder ingresar dentro del sistema. y uno se pregunta, ¿y qué es lo que pasa si yo así, por algún tipo de error, porque no me di cuenta de las letras pequeñas, presento los recursos de reclamo? ¿Lo pueden validar? No, no lo van a validar. Simplemente es como si usted no hubiera presentado nada. Entonces, hay que tener cuidado en este punto en particular. Siguiente diapositivo, por favor. Se acuerdan que originalmente habíamos desarrollado que en el tema del famoso expediente virtual, se había una situación donde todo tenía que hacer presentarse a través de la mesa de, a través de la clave SOL y todos estos elementos. Pues el recurso de reclamo presenta una curiosidad. Te dice que hay dos formas de presentar los recursos de reclamo y evidentemente cada uno tiene sus propias características. Uno es a través del famoso, ya mencionado, expediente virtual, que es a través de operaciones en línea y nos da un horario. Nos dicen que tiene que presentarlo entre las cero horas y casi las 11, 23.59 horas del día útil. O sea, nos dan bastante, mucho más tiempo de lo que nos daba la plataforma virtual, porque la plataforma virtual tenía hasta las 4 o 5. Pero en este caso nos dice de lunes a viernes en la medida o los días hábiles en la medida que puedas presentarlo durante todo el día, queda registrado como si lo hubiera presentado en esa fecha. Si lo presentas en día feriado, en día domingo, sábado o demás, simplemente no vas a ser considerado, sino hasta el día siguiente día hábiles. Entonces ya con eso nos debe quedar bastante claro de que nos dan más apertura de presentación para los recursos de reclamo. Hay un detalle. Cuando yo presento un recurso de reclamo, yo puedo señalar, digamos, de que determinado orden de pago no corresponde porque he presentado una ADJ rectificatoria. Son informaciones que tiene la administración. ¿Es obligatorio que yo lo incorpore? No. ¿Por qué? Porque se supone que ahí se aplica el literal ley del artículo 92 del Código Tributario donde la administración no nos puede requerir información que ellos mismos ya tienen. En ese punto es bastante claro y hasta ocioso decirlo que no es necesario su presentación. Pero digamos que queremos presentar en determinados puntos documentos parte de una carta notarial o alguna solicitud presentada a un banco para entregar la información de nuestros movimientos bancarios. o lo que fuera, que no es un documento evidentemente pedido por la administración. ¿Lo puedo presentar a través de mi PDF? Lo puedes presentar. La norma te dice que lo puedes presentar. Pero existe una curiosidad, algo que ya habíamos mencionado inicialmente en la presentación. Esto tiene que necesariamente ser corroborado por un funcionario de la zona. Por lo tanto, yo tengo que ir con mi documento y tengo que ir con dicho documento digitalizado en un UCB y llevarlo ante el centro de servicio de contribuyente de la administración para que simplemente lo valide y lo incorpore. Evidentemente, tenemos que ir con el número de expediente y es bastante lógico. Cuando ustedes vayan cualquiera de los procedimientos a un centro de servicio del contribuyente, ellos le tienen que generar un reporte de presentación. No vayan a ir y vayan a regresar con la mano vacía. Es bastante obvio lo que les digo, pero hay que tomarlo en cuenta que se aplica también en estas circunstancias. Finalmente, así como podemos presentar los documentos de SUNAT en operaciones en línea a través del expediente virtual, la norma también nos dice que podemos presentar los escritos como tradicionalmente se han presentado a través del centro de servicio al contribuyente. Sí, lo puedes presentar. Entonces, uno se pregunta, pero entonces, ¿cuál es la lógica de si lo presento electrónicamente y lo presento en forma física? La situación es de que tú optas por cualquiera de los dos, pero como ya el expediente, es decir, tu orden de pago, tu exigencia de obligación de pago, es un documento electrónico que ha nacido en el 2020, ese documento que vayas a presentar por mesa de parte física, simplemente la administración lo va a digitalizar y va a generar y lo va a subir a este expediente virtual. Es decir, lo que vayas a presentar en estas circunstancias lo vas a ver en un archivo dentro del expediente virtual. El expediente virtual, evidentemente, como ya pueden darse cuenta, son como una especie de gaveta donde tengo una serie de folders donde cada uno tiene un tipo de numeración y un tipo de materia. ¿Se pueden compartir las materias? Sí, podría compartirlas, pero la naturaleza es esa, para que el contribuyente y la zona tengan más facilidades de saber cuál es la comunicación y qué cosas es lo que ha dicho el contribuyente y en qué elementos tal vez se pueda contradecir o decir información que no es exacta. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, ya este creo que no, esta tramitación no, esto ya no es necesario. Esa era la preceta. Ah, hay un último punto que me estoy olvidando, que no se colocó como diapositiva. Ok, usted me está señalando que están los procedimientos de cobranza coactiva, los de fiscalización, los procedimientos, este tipo de reclamos, pero no me menciona nada de las acciones inductivas. Las acciones inductivas, que curiosamente se incorporan con la R-606-2020, que entró en vigencia el primero de agosto del 2020, nos va a decir bastantes, tiene bastantes flexibilidades a lo que usualmente uno piensa cuando va a hacer un procedimiento de esta naturaleza. ¿Qué son las acciones inductivas? Las acciones inductivas son procedimientos con los cuales la administración evalúa que dentro de su análisis de verificación ha encontrado que hay cierta inconsistencia. Señor contribuyente, hemos detectado que sus ingresos no coinciden con su número de trabajadores. Esa es una campaña que justamente se ha dado en estos últimos meses. Bueno, más o menos esa es la característica. ¿Qué cosa es lo que nos dice la norma para el tema de la presentación? Si yo, digamos, como contribuyente, procedo y digo, ¿sabes qué? En esta situación lo que a mí me corresponde es ir y decirle a la administración que no puedo presentarme, que necesito una fecha adelantada. La administración te dice, ok, si quieres una prórroga, pídela porque te lo vamos a conceder automáticamente. Y así es simple, o sea, es bastante amigable en el tema de las cartas inductivas. Pero te dice, puedes pedirle una prórroga sin motivación y simplemente solicitándola y es automáticamente aceptada. Pero la segunda y las siguientes me tienes que motivar. Y yo evaluaré si te la concedo o no te la concedo. Evidentemente, en este tema de acciones inductivas, más allá de lo que pueda decir la norma, siempre se recomienda lo mismo. Señor contribuyente, las cartas inductivas o los procedimientos inductivos no son procedimientos de fiscalización. No generan, salvo que te digan que te presentes, si no vayas, evidentemente sí generas una multa. Pero las cartas inductivas no tienen esa naturaleza. Es una forma como un recordatorio para que lo tomen en cuenta. Ahora, eso no quiere decir que llega a cartas inductivas y simplemente lo bota a la basura. No, señor contribuyente. Tiene que responder, tiene que tomar en cuenta que la administración dentro de su posición o evaluación ha encontrado cierta inconsistencia. Y el no responder de ello, evidentemente era que la administración pueda iniciar un proceso de fiscalización. Si el día de hoy le han hecho una comunicación y usted no responde, no se comunica, no señala absolutamente nada, pues evidentemente la administración dirá, ah, ok, no quiere presentarse, no responde y no declara ningún tipo de forma de cómo responde a esto. Entonces procederemos inmediatamente a colocarlo en la lista de los contribuyentes que van a entrar a un proceso de fiscalización. Hay que tomar en cuenta ese detalle y evidentemente la naturaleza o el objetivo del expediente virtual es, uno, facilitar al contribuyente saber cuáles son los documentos que haya presentado y otro, evidentemente más metódico para la administración poder ser más ordenado de saber cuáles son los procedimientos, qué documentos y cuáles son los antecedentes de cada uno de los procedimientos ya mencionados de cara a una evaluación a este contribuyente. Eso es más o menos lo que quería desarrollar en esta charla, así que quedo a las preguntas que quieran realizarme respecto a ya lo ya mencionado. Invitamos a los participantes que puedan hacernos llegar sus consultas vía la opción del chat de esta plataforma. Tenemos una primera pregunta. ¿Usted ha indicado que debo de tener DNI electrónico y firma electrónica? ¿Hay alternativa de poder canalizarlo con firma escaneada? No. Tienen que recordar que la firma electrónica, a ver, el DNI electrónico es una necesidad más allá del tema tributario. Dejemos de lado un poco el tema tributario. Para los empresarios que ahorita quieren, ahorita van a verse, no solamente en temas tributarios, sino en situaciones de presentación de cualquier tipo de documento, van a requerir en determinado punto el tema de la firma electrónica. ¿Qué es una firma electrónica? Es un procedimiento que uno puede solicitar ante la Indecopy, donde tienes que tener tu DNI electrónico y pedir cierta validación como una especie de certificación digital que te da directamente Indecopy para que puedas hacer dicha validación de los documentos que tengas. Hay una gran diferencia entre lo que viene a ser la firma digital y otra muy distinta viene a ser la, ¿cómo le llaman este tema? Es la firma digital y una cosa es la firma electrónica. La firma digital es justamente ese documento escaneado. Ahora, uno dice, para todos los procedimientos, no. Están comenzando con el proceso de fiscalización. Y los recursos de reclamo no te piden eso. Uno ya está acostumbrado, ya simplemente firmas. Cuando antes hacíamos, antes que se mantenía la plataforma. Firmabas el escrito, simplemente agarrabas y lo presentabas a través de la plataforma. Es una plataforma, la mesa de parte virtual sonar. Esa firma es una firma digital. Pero la administración, a través de un proceso de fiscalización, y quiero dedicar a fiscalizar los otros procedimientos, no los menciona, en un proceso de fiscalización, quiere acreditar que la información que estás entregando, evaluando, desarrollando, tenga dicha acreditación, dicha validez. Si yo, señor contribuyente, por ejemplo, estoy iniciando el procedimiento, la carta de presentación fue realizada en diciembre de 2019 y todavía estamos durante el proceso de fiscalización y se ha suspendido por el tema del COVID, que es algo que ya todos deben saber, por el tema del COVID se ha suspendido, se suspendió los plazos. Entonces, este tema de la firma digital no afecta a no, porque la carta de presentación justamente se inicia en el 2019 y que habíamos desarrollado para el tema de las fiscalizaciones. Las fiscalizaciones, como tales, en escrito comenzaron más o menos a grandes rasgos entre enero y algunos procedimientos a mayo. Es un poco difuso la presentación. Es decir, de cara a todos los procedimientos que estés iniciados en mayo, vas a tener este inconveniente, sí. Entonces, es mejor saberlo ahora, a todas las personas que nos están escuchando, de que tener un DNI electrónico es esencial. Es tan esencial como lo ha sido siempre el tener y revisar el buzón electrónico. Y ahora, de cara a estos procedimientos, simplemente, por ejemplo, la propia norma, y es algo, agradezco la consulta, la fiscalización es en algunas situaciones, te dice que el evaluador o el fiscalizador te puede pedir simplemente el documento digitalizado con firma digital. Y uno dice, ¿pero por qué con firma digital si él simplemente puede fedatear todos los documentos que le estoy entregando y yo soy el representante? Pues eso, la norma no lo desarrolla muy bien. Te dice eso. Yo podría entenderle que puede actuar como un fedatario, aunque la característica de un fedatario es un profesional diferente al fiscalizador, pero puedo decir que el fiscalizador está revisando, él mismo está firmando y él está aceptando el documento. Es un tema que puede ir a discusión, pero antes de entrar a esa discusión, se recomienda sí o sí tener este tema del DNI electrónico y evidentemente la firma digital. No, la firma digital. Si yo he iniciado un proceso, confirma, si yo he iniciado un proceso, confirma presencial, ¿luego puedo modificarlo a firma electrónica? No, a ver, señor contribuyente, usted se ha presentado, ¿podría adelantar a ver a dónde se ha presentado, por favor? La respuesta a una cobranza coactiva nos acaba de escribir. Ya, si se ha presentado una cobranza coactiva, el ejecutor coactivo, los procedimientos, como le voy a decir, si el procedimiento se ha iniciado en el 2020, hasta antes, yo diría, si se ha presentado, porque el coactivo viene del 2016, el expediente electrónico comienza en el 2020, ¿correcto? Pero digamos que los documentos digitales y todo esto de los coactivos lo tienen desde el 2016. Si yo voy y el ejecutor coactivo agarra y simplemente me acredita dicho documento y él mismo lo escanea, ese documento ya es un documento digital validado. Si yo voy donde cualquier tipo de funcionario de la administración, le entrego los documentos y en algún momento, ¿cómo se llama? El funcionario escanea, ya está, no necesita el tema de ningún tipo, simplemente queda validado como tal. Ahora, si yo he realizado un procedimiento dentro de eso, no es que haya marcha atrás, simplemente ya iniciaste dentro y debe haberse generado un expediente. ¿Cómo saberlo? Simplemente entre la clave SOL y puede verificar esa información. Quien te pregunta. Si inicie un proceso con firma electrónica, luego podría asumirlo otro abogado y este no tener DNI electrónico, ¿podría retomar al proceso tradicional? Primero tiene que recordarse, creo que tal vez no me he sido, tal vez agradezco la pregunta, hay que tomar bien claro. ¿Qué cosa es la firma electrónica? Es yo firmo y simplemente lo escaneo. La firma digital es, ¿cómo se llama? Un medio por el cual a través de mi DNI electrónico yo procedo inmediatamente a validar eso. Si hay la firma de un abogado y los procedimientos administrativos y más de su nada no son procedimientos que necesiten de un abogado, solamente necesitan del representante. Ahí lo que va a pesar es la firma del representante. No hay una exigencia de la firma de un abogado y no va a cambiar. Ahora, si el procedimiento, y entiendo que por ahí va la pregunta, que fuese quien la persona haya firmado, se ha iniciado y ha sido validado como tal a través de la firma y el escaneo de la firma, lea a la firma electrónica, yo en ese procedimiento ya he sido iniciado y ya ha sido iniciado antes que se apertura el expediente electrónico. Lo que le habíamos mencionado, si el documento existe antes del expediente electrónico, todos los documentos se convierten directamente en forma física. Pero si es a la inversa, es decir, yo tengo un procedimiento digital, un expediente virtual, y comienzo a entregar documentos, todos los documentos físicos se convierten en digitales, para que lo entiendan. Entonces, ¿quién va a decir en qué etapa nos encontramos el primer documento de todo el procedimiento? Si el primer documento de todo el procedimiento no tiene nada que ver con este tema de expediente electrónico y ha sido afirmado, lo he presentado por mesa de parte, cuando antes se podía presentar recursos en mesa de parte en la plataforma, queda tal y como está. Y todos los documentos relacionados a ellos van a mantener la misma naturaleza. Solamente todo lo mencionado van a ser cuando el procedimiento, el recurso, la orden de pago se haya generado y se haya generado de la mano con el inicio del expediente del expediente de actual, para tomarlo de esta forma. Son dos situaciones bien claras. ¿Qué es lo primero que nace? Es lo que va a denotar si vas a aplicar o no vas a aplicar de esta manera. Nos piden que por favor pueda especificar cuál es la diferencia entre un documento digitalizado y un documento escaneado en PDF. ¿Puede usted clarificar lo referente a la firma digital? La firma digital, ¿qué es una firma digital? Una firma digital es simplemente un documento donde coloco una firma con una especie de certificación que la persona que está firmando es quien dice ser y eso es como un sello de agua como los documentos notariales, ¿correcto? Que simplemente lo acreditan. Una firma electrónica, ¿qué es una firma electrónica? Una firma electrónica es simplemente que yo escribo y lo escaneo. Un PDF, ¿qué cosa es? Es un documento en el que simplemente cualquier tipo de documento que yo me pueda bajar de internet que puede ser en el tipo PDF, ese es un PDF. Los libros, por ejemplo, van en PDF. Entonces, ¿cuál es la diferencia en todos estos documentos? Mientras que en la firma digital el documento que vaya a presentar, digamos, yo quiero presentar digamos, mi registro, mi libro diario, quiero presentar mi libro diario, estoy en el procedimiento, tienen que recordar, solamente esto se aplica para procedimientos de fiscalización, los otros procedimientos no te dicen nada, es simplemente para el tema de la firma digital. Entonces, yo para eso simplemente saco la copia y yo, en esa impresión, es un sistema, dicho sistema simplemente incorpora en esa hoja como un logo. Ese logo con ese sello particular es la firma digital. ¿Por qué? Porque ese logo va a tener como una especie de numeración que le dicen certificación y esa certificación va acompañado de unas condiciones y procedimientos donde dice que ese logo autentifica que el documento está siendo firmado por tal persona. Distinto a yo un documento simplemente lo firmo y lo escaneo o esa es una firma electrónica que simplemente dará como tal. Esos son los procedimientos de fiscalización y exigibles en los procesos de fiscalización cuando el inicio del proceso de fiscalización le hace la carta de presentación y demás se hayan iniciado a partir del primero de enero del 2020. Si los procedimientos cesantes no se aplican. Con respecto a la otra situación en la que yo me refiero de que yo procedo a colocar un PDF y en el PDF simplemente que puede ser cualquier documento yo lo firmo simplemente eso no tiene para la administración un proceso de fiscalización valor. No lo tiene. Eso de cara para los procedimientos de fiscalización. Si yo estoy en un proceso de reclamación simplemente me olvido de la firma digital me olvido de todo esto y simplemente la administración me dice como yo no tengo forma de acreditar si el documento es cierto tú ven a la a cómo se llama un centro de servicio al contribuyente y la persona que te atienda simplemente va a validar que ese documento tú lo has presentado y el documento es real. ¿Por qué te pide eso? Para que todos sabemos que se pueden arreglar los PDFs o cualquier tipo de formato de forma electrónica justamente para eso es para validar el documento y que cosa es un PDF tipo A tiene que ser un documento escaneado como PDF pero realizado por la administración tributaria. Para poder clarificar lo referente a cómo obtener nuestra firma mediante la plataforma de DNI electrónico le damos la palabra a la doctora Catius Calui para que pueda comentar respecto al trámite para poder tener esta firma. Doctora Catius Calui. Buenas tardes. Los trámites para poder solicitar en la firma básicamente son si eres persona natural a través de tu DNI electrónico adquieres tu DNI electrónico en el RENIEC y un dispositivo electro del DNI y descargas el software de refirma para poder ingresar y firmar digitalmente los documentos que desees firmar de manera digital. Y es que eres una representante una persona jurídica y también en algunos casos de persona natural hay entidades que están autorizadas por el INDECOPI para que puedan otorgar certificados son certificados para la firma de forma digital. Ellos entregan unos certificados durante una vigencia que van a tener una vigencia de dos a tres años dependiendo de ello también es el precio. Estos certificados te permiten la verificación y la identificación que se te ha otorgado para tu firma digital. Hay distintas entidades autorizadas por el INDECOPI que pueden otorgar esos certificados para la firma digital por un costo determinado. Ese es básicamente el procedimiento. Muchas gracias doctora Katiuska. Efectivamente tenemos algunas consultas respecto a a la firma. Siguiente pregunta ¿a este proceso de digitalización puede acceder cualquier régimen o solo es para régimen general? Doctor Edwin. El procedimiento es para todos los regímenes. Todos los regímenes aquí no hay una diferenciación de contribuyente por régimen. Aquí simplemente son procedimientos o el expediente electrónico para decirlo en claro el expediente electrónico ha venido para quedarse y se va a aplicar a todos. Es un procedimiento que ha venido desde el 2006 que ha tenido modificaciones y recién los grandes cambios se han dado en el 2020 y cada uno de estos cambios poco a poco va incorporando elementos como la firma digital va incorporando como el hecho de que todos los documentos que vayan a ser presentados dentro del 2020 puedan ser reencontrados dentro de la propia página dentro de la propia clave sol del contribuyente y asimismo que la administración en algunas circunstancias pueda simplemente digitalizar dichos documentos e incorporarlos dentro del expediente del contribuyente. Aquí en este caso si yo soy un contribuyente o un RUS que soy invitado por una carta inductiva y como RUS soy una persona natural que no tengo libro no tengo nada pero me dice sabes que quiero saber exactamente cuáles son tus operaciones por qué hay este tipo de inconsistencias y yo entrego esa información la administración puede ir si me dice por ejemplo que lleve documentos del banco de todas mis operaciones yo lo puedo llevar simplemente la administración escanea esos documentos y los convierte con ese escaneo en PDF tipo A esos documentos PDF tipo A van a estar incorporados en un expediente dentro de lo que es mi clave sol es decir esta persona esta persona que puede ser una persona natural con un negocio simplemente puede ir y puede ir y verificar este dicho expediente dentro de su clave sol y se encontraría ahí y lo que haya explicado o haya firmado en dicha reunión entonces eso queda como un documento completamente claro ante el contribuyente y ante las zonas de la presentación y como un archivo del mismo tiene que recordarse de que la administración va a reservar esa información lo va a tener y evidentemente el contribuyente no puede argumentar desconocimiento ¿por qué? porque el expediente virtual se encuentra justamente a la verificación del contribuyente a través de la clave sol siguiente pregunta ¿será válido realizar o plantear una queja ante el tribunal fiscal y su nat si se inicia un reclamo vía mesa de partes virtual y no recibo las notificaciones por clave sol sino notificaciones de manera física? ya eso es un muy buen punto ¿qué es lo que pasa? ya hace bastante tiempo el código tributario ha modificado las condiciones y las órdenes de pago y algunos otros valores son enviados a través del buzón electrónico todo esto está notificado como tal lo único que termina el círculo de este mundo virtual que está acompañando es justamente el tema del expediente electrónico tiene que recordarse que las quejas son recursos que van a corregir procedimientos no va a discutirse el procedimiento es inconstitucional o no es constitucional simplemente va a ver si hay un abuso del procedimiento si digamos el contribuyente nadie lo encuentra y de una u otra manera se le exige que determinados documentos tengan que ser entregados físicamente y no los encuentra y no coloca el celulón pues evidentemente yo puedo realizar una queja pero ya en este mundo donde ya todo es electrónico las comunicaciones son de esa forma a través del buzón por eso es que en la punto inicial les mencionamos que el contribuyente ahora tiene que tener así como puede revisar todos los días el celular puede revisar también todos los días el tema del buzón electrónico si ve que hay un procedimiento hay un incumplimiento puede presentar una queja en razón a ese procedimiento pero no puede argumentar que simplemente la no notificación que la hayan notificado electrónicamente puede ser una de ellas salvo que sea un procedimiento de otra que necesariamente tenga que ser este físico aunque todos los procedimientos ahora como tales ya se inician por buzón Siguiente pregunta Para los inscritos o reclamos virtuales ¿Es indispensable la firma de un abogado? No Ya hace mucho tiempo ya lo que llamaba la norma defensa cautiva el artículo 65 64 lo que para decirlo en cristiano significa la firma de un abogado ya no se necesita antes todos los inscritos simplemente necesitaban la firma antes cuando se colocaba el formulario 6000 para aquellos que tienen algo de memoria se presentaba un formulario y le exigían la firma del abogado pero luego hace ya 3-4 años tal vez un poco más simplemente ya no es necesaria la firma de un abogado ahora lo importante es la firma del representante y con representante me refiero a la persona que esté acreditada ante la administración como representante por lo tanto si de casualidad no tienen actualizado esto les recomiendo que lo actualicen para evitarse problemas si yo he iniciado un proceso electrónico y me notifican sobre ese proceso a mi domicilio fiscal puedo alegar que yo no he recibido ese documento tal vez no porque la administración dentro del artículo 12 respecto al tema de notificaciones de hace la mención de que te hayan dejado físicamente el documento en tu domicilio fiscal ahora si te lo dejan físicamente pues habría de ver qué tipo de escrita te hayan mandado si es una orden de pago difícilmente pero si te lo han mandado físicamente y tomando en cuenta que hay un notificador que acredita la entrega es un poco complicado porque no se ha eliminado el hecho de que te notifiquen físicamente te pueden notificar físicamente que la administración ahora esté realizando procedimiento vía buceón electrónico no quiere decir que no lo puede hacer de forma física recuerden quejas o demás es porque la norma señala otra cosa pero no en ese punto eso se puede hacer he realizado unos pagos vía mi clave sol en mi cuenta del banco de la nación está descontado los pagos no obstante la administración no reconoce esos pagos dicen que lo están revisando puedo ejercer algún tipo de reclamación si el procedimiento es electrónico uno puede solicitar a través del expediente electrónico primero ver cuál es la situación de de la tramitación porque todo este tema del expediente electrónico lo que te permite es uno saber el estado de tu procedimiento cualquiera sea el procedimiento y segundo de ser la posibilidad solicitar conversar directamente con el funcionario de preferencia para temas más de fiscalización en reclamaciones también se puede pero esa es la idea uno puede ser preguntar por qué ahora evidentemente si no te lo están tomando en cuenta y aún así te están cobrando eso evidentemente denota una falta de procedimiento y eso si lo puedes quejar puedes quejar de que te están exigiendo si es que ya ha pasado coactiva te están exigiendo el pago de algo que ya ha sido cancelado habría de ver en todo caso que los documentos que estás entregando por el tema del Banco de la Nación cuál es la razón por la que no ha avanzado porque el Banco de la Nación es donde yo sé es más rápido que los bancos del mercado de comercio privado que se demoran para ir y constatar el tema de pagos ahora tiene que recordarse a los señores participantes cuando hay hay varias formas por las cuales se pueden generar este tema de pagos a través de banco o habitualmente yo lo hago o la administración solicita un tema de embargo si la situación es por el tema de embargo la forma más práctica es ir y hablar directamente con el con el sectorista del banco y decirle exactamente con el número de la resolución cuál es el problema si el sectorista dice que la zona no le ha mandado una respuesta pero si es que si le ha comunicado y el sectorista está que se duerme entonces al que le tienes que jalar la oreja es al sectorista del banco entonces la recomendación más práctica es con el número del expediente y ir al propio banco y decirle qué es lo que ha pasado por qué se está demorando por qué no están entregando el cheque porque a veces aunque parezca mentira el tema es parte del problema parte del banco así que si toman en cuenta ese detalle pueden tal vez encontrar una salida ¿cómo podría sustentar que yo he presentado mi solicitud para el RAF si luego cuando ya venció el plazo me indican que no tienen ningún registro hay dos detalles primero el RAF todavía está vigente el RAF estuvo vigente septiembre y luego ya lo extendieron un poco más así que por ese punto habría de ver segundo cuando uno presenta una solicitud y eso ya es un tema de procedimiento se genera una constancia de presentación todo el tema virtual electrónico de lo que ustedes presenten desde una solicitud de reclamo desde una queja de todo siempre tiene que generar una constancia de presentación hasta cuando ustedes presentan su DJ genera una constancia de presentación esa es la materia prima si usted no tiene esa constancia de presentación ahí si tenemos un grave problema si ustedes tienen la constancia de presentación puede verificar cuál es la situación a través de la propia página del RAF de la clave sol y ver de acuerdo al número o más o menos la fecha de presentación cuál es el estado habría de ver eso tal vez este no se generó la solicitud habría ahí tendría todo parte de ver en la propia página más o menos pero la fecha en que se presentó cuál es este la el estado de su solicitud de presentación ¿el certificado de firma digital es un documento físico o es un software? no de acuerdo a lo que ya mencionó la doctora Lui ¿qué cosa es un certificado? ¿qué cosa es una firma digital? tu DNI electrónico para ponerlo físicamente tú tienes tu impresora y tienes tu computadora donde estás viendo el documento ¿correcto? ya ok para poder ir y poder colocar dicha ¿cómo se llama? dicha impresión en tu computadora tiene que ir acompañado un aparatito que es un aparatito que uno paga un derecho X y ese derecho simplemente tú colocas tu DNI y ese aparatito que es como una especie de instrumento adicional a la computadora incorpora en la hoja que tú estás viendo en la en tu computadora un sello es como si le colocara un sello de agua una especie de críptico ahí ese críptico es la famosa firma digital y eso lo puedes imprimir como lo puedes enviar digitalmente igual vale pero ese sello ¿por qué? ¿por qué es importante? porque ese sello tiene un críptico especial que es este uno no puede ser modificado y número dos la administración puede verificar si es cierto o no es cierto entonces ese es ese es el detalle entonces es este ahí es ese elemento que va a ir acompañado de tu computadora para poder hacerlo ahora Indecopy tiene distintos procedimientos últimamente lo que han señalado hay un procedimiento mucho más rápido a través de la red que te puedes bajar el sistema hay distintos yo le he dicho Indecopy por decir un nombre pero hasta hace no mucho con este tema del COVID simplemente se generó la posibilidad de que a través de la red simplemente puedes bajarte ese sistema de forma gratuita y lo puedes este ¿cómo se llama? con tu DNI electrónico siempre lo puedes incorporar bajar ese software y poder aplicarlo o sea eso se dio de cara al tema del COVID pero que de aquí en adelante hoy día estamos hablando de procedimientos tipo fiscalización pero si más adelante nos piden otro tipo de procedimientos sí podría andarse siguiente pregunta para poder tener un proceso virtual o digital todo el expediente debe de ser virtual y ningún escrito o sustento debe de ser físico no a ver primero tiene que recordar que lo primero que se genera en el expediente es lo primero que va a constituir si va a ser digital o va a ser físico si el documento es original el documento originario es físico nos olvidamos de este tema del CIEP no lo menciona si el procedimiento y esa es la pregunta es digital yo simplemente todos los documentos que vaya a presentar sí o sí se van a digitalizar digamos mando por tema de clave sol documentos pero digamos de que yo tengo que presentar pues digamos este como se llama dos gigas de documentos evidentemente pues la página va a reventar pues no va a entrar ¿por qué? porque es bastante información y es pesada entonces ¿qué cosa me dice la administración? como no lo puedes mandar por la clave sol porque simplemente colapsaría tienes que ir al centro de servicio al contribuyente y llevar tu este UCB digital y entregárselo para que él ahí mismo lo descargue y esos documentos solamente para el proceso de fiscalización y repito varias veces eso para no confundir eso tiene que con firma digital pero no olvidemos de la firma digital ya lo que ya me quedó claro que no tiene estamos hablando de un recurso de reclamo te emiten tu orden de pago tú simplemente ya te lo mandaron digitalmente evidentemente ya se formó el expediente digital y simplemente tú agarras y puedes ir o lo presentas por tu clave sol o también puedes ir físicamente a la ZUNAT o cualquier centro de servicio al contribuyente vas físicamente con tu documento la ZUNAT agarra recibe tu documento como siempre ha pasado y te coloca tu sello de recepción punto internamente ¿qué hace ZUNAT? ese documento agarra lo digitaliza y lo sube directamente al expediente electrónico que ya existe eso es lo que sucede y en la misma forma con los otros procedimientos si estás en un tema de cartas inductivas vas te llama la ZUNAT porque simplemente ha habido consideras de que hay determinados movimientos que no le queda claro y te pide que traiga tus reportes de movimientos de banco evidentemente como no vas a llevar todos los documentos porque puede ser bastante o puede ser no pero como vas físicamente vas directamente y se los muestras al funcionario el funcionario puede ir en ese momento y decir bueno estos son los documentos están con el sello del banco procede inmediatamente ya digitalizados entonces ellos mismos lo digitalizan agarran te piden los documentos escanean los documentos y luego te entregan tu documento y te dan una constancia de que has presentado todos eso ya digitalizado se sube al expediente electrónico o al expediente virtual ese es más o menos el procedimiento todo lo que puedes recibir digitalmente se incorpore lo que es recepcionado físicamente la administración procede a digitalizarlo y lo eleva al expediente el expediente virtual yo empecé un trámite vía digital luego puedo continuar respondiendo de manera física depende de que tipo de procedimiento o sea tiene que recordarse por ejemplo en el tema de recursos de reclamo tiene que recordarse que durante toda esta época del COVID hemos estado presentando puros reclamos a través de la mesa de parte electrónica eso ya es un expediente digital yo diría que todavía no por una simple razón la obligatoriedad de que sea electrónica dicha situación es recién a partir de diciembre ya pero digamos de que lo he presentado la administración puede entender que como el documento originario es electrónico todo es electrónico probablemente la administración diga que sí me estoy poniendo en la situación más conservadora porque porque el documento originario que va a generar toda esta situación siempre fue electrónico y más aún si yo estoy respondiendo electrónicamente mantendrás siendo electrónico no hay una denotación que sea físico pero en el tema del reclamo pero eso quiere decir que me amarra entregar siempre de forma electrónica no porque en el reclamo y en la característica del reclamo yo puedo seguir el procedimiento tradicional de llevarlo a mesa de parte evidentemente lo demostraré físicamente en mesa de parte y lo que mencionaba anteriormente la zona lo escanea y lo eleva y todo lo sigue convirtiendo de forma electrónica la regla siempre es la misma si el documento originario es digital todo el procedimiento es digital si el documento originario del expediente es físico todo todo es físico y ahí el que te va a dar la pauta va a ser el primer documento de procedimiento siguiente pregunta puedo alegar complicaciones de acceso al internet para pedir que el procedimiento deje de ser virtual y comience a ser tradicional tiene que recordarse que cada uno de los procedimientos que cosas te dicen si no lo puedes presentar de forma virtual tienes que presentarlo ante la ante la mesa de parte entonces no puedes ya yo puedo alegar que donde yo estoy la señal es pésima se han caído las redes es complicado pero siempre hay un centro de servicio al contribuyente ya se han abierto varios y puedes presentarlo ahí entonces no puedes alegar que no no puedes entregar dicha información eso no eso no es práctico ahí tal vez en la discusión como les vuelvo a decir yo eso si sería cosa de un mayor análisis es justamente la exigencia de la firma digital es cierto ahí a través de la red una forma de considerar una firma digital más económica más práctica pero siempre a través del DNI electrónico pero eso es este un lado pero si constituye una exigencia digamos para no para una empresa grande porque finalmente una empresa grande lo puede considerar como un costo gasto y ya está y no pierde pero digamos para un IRL o digamos una persona natural con negocio una un nuevo RUS el famoso RUS el RUS pues evidentemente paga de impuestos 20 o 50 soles ellos pues se notan que son pequeños si al inicio es un procedimiento donde le habla de firma digital de eso simplemente la persona lo dejas en el aire no digo que no pueda puede ser que se sepa pero sigue constituyendo un costo entonces ahí yo sí podría tener ciertos argumentos de discusión pero la norma no te señala que haya una diferenciación si yo estoy RUS yo soy un IP tributario yo soy un RER yo soy un régimen general simplemente la exigencia es desde el nacimiento del documento que genera el expediente si es físico o es electrónico nada más se está efectuando algún procedimiento de fiscalización con participación física actualmente con participación física no qué es lo que está pasando ahora vayamos a temas un poco de fiscalización todos debemos recordar que cuando comenzó el 16 de marzo al más o menos 30 de junio hubo una especie de ¿cómo se llama? de cápsula de de donde la administración y hay informes en este año de la zona donde te dicen de que el cómputo de plaza no se iban a dar es decir si tienes un año del 16 de marzo y estoy hablando solamente para el 16 de marzo hasta el 30 de junio simplemente ese lapso de tiempo no se encuentra dentro del proceso de fiscalización por lo tanto la administración te puede seguir fiscalizando pero digamos de que dado que la empresa tal vez no está funcionando porque tienes el tema de la reactivación económica el personal que tiene que ir con determinadas condiciones y una serie de situaciones uno puede ir y conversar con la administración y decirle oye señor fiscalizador sabes que yo no tengo no tengo personal para entregarte entonces el fiscalizador dice muy bien acá te mando mi correo y mándame esa información ¿por qué te lo dice de esa forma y eso puede formar parte del expediente electrónico? no es un procedimiento completamente distinto ¿por qué? porque evidentemente estamos hablando de procedimientos que tal vez iniciaron en el 2019 entonces la administración de cara que necesita la información ya sea porque por más que le hayas dado un tiempo de prórroga que no se compute el plazo tienen que entregar dicha información entonces es una forma de facilitar es que te dan estos correos electrónicos y es la forma como ahorita se están trabajando ahora eso no quiere decir que la administración no puede ir y decir ¿sabe qué señor contribuyete? entregueme esta documentación o yo voy a ir a recibir esa información lo que no puede hacer el fiscalizador es y es por eso que he sido tal vez muy repetitivo en esto confundir ese procedimiento con este tema de procedimiento electrónico son dos cosas diferentes porque el origen evidentemente es distinto quiere que recordarse que eso es como una como una especie de corte los procesos antiguos manejan los procedimientos antiguos los procedimientos nuevos ¿cómo es el nuevo procedimiento? entonces hay que tomar en cuenta ese detalle siguiente pregunta he constituido una nueva empresa me han indicado en la notaría que cuando ya me entreguen mi RUC voy a poder sacar la clave SOL de manera digital ¿voy a necesitar tener DNI electrónico? muy buena pregunta a ver para el tema de los procedimientos que debe estar realizando alguno de estos servicios donde todo te lo hacen hay dos situaciones cuando constituyes una empresa hay un procedimiento por el cual todos los realizas de golpe y otro por el cual lo haces paulatinamente de acuerdo a la estructura que forme la empresa entiendo que este es el segundo cuando yo cuando yo voy a generar una empresa primero tengo que constituir una forma o una estructura societaria de cómo va a generarse el negocio teniendo esa base recién con ya el registro la inscripción el número de partida ya instaurada recién yo voy a la SUNAT y solicito ¿sabes qué señores de SUNAT? yo quiero tener mi número RUC y esta es mi partida mi partida ante registros públicos dada esa situación existía una situación hasta julio creo la administración te permitía sacar RUC de forma virtual más rápido pero ahora si te permite hay un procedimiento en línea tengo entendido en la SUNAT donde tú puedes sacar tu número de RUC a través de a través de internet a través de simplemente entras en SUNAT y colocas inscripción de RUC y hay un procedimiento rápido donde tú puedes realizarlo es un procedimiento bastante práctico aunque también podrías ir y solicitar tal vez como se llama a través de la plataforma pero la forma más práctica la propia SUNAT tiene un procedimiento donde una persona puede solicitar simplemente llenando unos determinados datos que te va a pedir pero la parte más importante es tener justamente tu partida electrónica porque justamente es como tu partida de nacimiento sin eso no se puede hacer o podrías hacerlo pero luego tienes que ir y tienes que actualizar le damos la palabra a la doctora para que pueda complementar respecto a la constitución de esta nueva empresa adelante doctora y buenas tardes complementando la respuesta del doctor Edwin cuando constituyes una sociedad a través del SITSUNARP ya ese sistema entrega RUC y tu clavesol cuando haces el trámite a través del SITSUNARP y la notaría tramita la constitución de la empresa a través de este sistema la misma notaría al finalizar con la inscripción te va a entregar tu RUC y tu clavesol otra modalidad es si tú ingresas tu minuto a la notaría te va a entregar la notaría solamente el número de RUC tú vas a tener que obtener tu clavesol ¿cómo la obtengo? hay varias opciones a través de la mesa de parte virtual a través de un sistema que hay una aplicación un app personas un app que es a través de la aplicación la descargas a tu celular y descargas también identificación digital de RENIEC a través de ese sistema tú puedes acceder con tu huella digital y obtener tu clavesol y generar tu número de clavesol pero ello previamente habiendo tenido el RUC que te ha entregado la notaría que ya se te había asignado esos son los sistemas y otro es acercarte como dijo el doctor de una plataforma a la SUNAT y obtener tu clavesol puedes en medio para la clavesol solamente te piden ya tienes un RUC para la clavesol solamente te piden tu DNI cuando se acerca el gerente general pero si no vas a tener si es que haces todo ese procedimiento y no tienes un RUC y vas a tener que llevar tu copia literal así es más o menos el procedimiento para tener la clavesol cuando ya tienes asignado un RUC a través de la notaría la notaría y la SUNAT y también este nuevo sistema que bueno y este sistema que estaba implementando la SUNAT a través de la aplicación móvil del app persona SUNAT y la y con el el sistema de aplicación de identificación digital de RENI hemos entendido que esto no funciona muy bien en su totalidad en algunas fallas algunas personas si 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 logran sacar su 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 clavesol por este medio pero ya esto depende ya del sistema de SUNAT y no podrían hacerlo de forma presencial o a través de mesa de partes virtual que normalmente se demoran como cinco días ¿no? Cinco días hábiles Doctora Luis nos hacen una repregunta si utilizo la mesa de partes cuántos días demora y o cómo puedo acceder para obtenerlo el mismo día obtenerlo el mismo día tienes que utilizar la aplicación o acercarte a la SUNAT si lo haces a través de la mesa de partes virtual eh eh tienen un 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 máximo para para entregarte la clave sol de cinco días sábiles no sé si me escuchó o se me entrecortó la señal un poco entrecortado si pudiera por favor repetir ya lo que decía es que si para obtenerlo el mismo día puedes hacerlo mediante la aplicación el gerente general se acerque a con su DNI a obtener la clave sol en la misma plataforma de forma presencial en la SUNAT y en la plataforma de mesa de partes si se demora cinco días hábiles para resolver y otorgarle la clave sol muchas gracias doctora luis siguiente pregunta los contribuyentes debemos de comunicar algún correo electrónico o toda la comunicación es únicamente por clave sol la mayor de toda la comunicación es por buzón electrónico pero siempre el contribuyente puede dar un correo electrónico de por sí cuando uno presenta un recurso de reclamo te dicen un correo electrónico pero este todas las comunicaciones son por buzón electrónico porque la norma tributaria te dice que se aplica dicho buzón electrónico como forma oficial de notificación siguiente pregunta me ha llegado un correo electrónico indicándome que tengo un mensaje en mi buzón he accedido y se trata de una multa he intentado pagar el mismo día pero me dicen que el correo me llegó hoy pero la multa ya había sido notificada ayer ¿cuál fecha es la que vale? la fecha es la fecha en la fecha en la que entra en el buzón y este la notificación es el momento en que entra en tu buzón ese día se da por este notificado y si te lo han enviado ayer a digamos a las 11 de la noche con 59 minutos fue ayer ahí yo tal vez yo podría cuestionar pero a esa hora ¿quién lo iba a revisar? puedes discutir el tema ahí en el buzón electrónico te dice la hora que está ingresando así que en todo par de un tema funcional en qué momento señala el buzón electrónico que lo ha recepcionado no el momento que yo abro el buzón electrónico sino el momento que el documento ingresa al buzón electrónico o es depositado por eso ahí lo que tiene que entender el contribuyente no es no tenía internet o no lo revisé sino tengo que estar viendo diariamente porque tal vez tu aviso de notificación puede hasta demorarse ¿qué hubiera pasado si te ha se ha demorado y te han dicho señor tiene le ha llegado una notificación y yo veo la notificación de acuerdo a ello ha sido ayer y mi aviso me dijo que era hoy para temas prácticos me notificaron ayer entonces yo no puedo decir pero ahí se equivocó ¿por qué me avisaron tarde? ahí sí como le digo es un tema que yo podría discutirlo pero la realidad la realidad es que es eso es que la tenemos que revisar todos los días el buzón electrónico o sea eso ya eso debe quedarle ya algo ya materializado en esta época y ahora más este con este tema de las notificaciones nos hacen una precisión el correo me llegó con fecha 2 de diciembre a las 3 de la mañana e ingresé el mismo día no obstante en la clave sol había sido notificado un día antes no entiendo la clave sol le comunica pero no es lo que voy a primar es lo que dice el buzón el buzón el momento de depósito el buzón es lo que va a primar si ahí te pueden decir este va a llegar no llega a recordar la clave sol es la plataforma dentro de la plataforma hay un espacio que se llama buzón electrónico entonces donde va el documento va en el buzón electrónico entonces de ahí es donde se va no son dos cosas separadas una contiene la otra entonces habría de ver exactamente de acuerdo al buzón electrónico cuando te han notificado esa es la parte importante ¿por qué? porque tienes acceso al documento como yo no podría argumentar oye va a llegar un documento ah ok quiero defenderme ¿de qué se trata? no lo sé no pues la notificación va acompañada del conocimiento del acto administrativo en este caso si no evidentemente habría un tema de violación al derecho a defensa en este caso ¿qué fin cumple aquel correo que me llega indicando que han notificado en el buzón? disculpe en ese caso ¿qué fin cumple ese correo que me indican que me han notificado en el buzón si me llega después de un día? es un aviso supongo pero ahí tendría que revisar los detalles pero lo que me queda claro es el documento que te tienen que informar el momento en que tú tomas conocimiento es desde el momento que entro en el buzón ¿por qué? porque si fuese lo contrario te irían contra tu derecho de defensa y si la norma dijera lo contrario estaría mal porque se supone que a ti te notifican tomando conocimiento de qué cosa es lo que te hayan informado si te dicen va a llegar un documento y desde hoy que ya te he avisado ya llegó el documento irían contra tu derecho de defensa porque te están quitando el tiempo para saber de qué se trata si lo vas a reclamar o no por lo tanto la notificación tiene que ser desde que entra en el buzón y tomas conocimiento de qué se trata lo otro sería evidentemente contradictorio porque si no dirías ¿sabes qué? te quitarían un diodo y no sabías de qué defenderte hemos buscado entender todas las preguntas que se nos han realizado vamos a agradecer a todos los participantes que han consultado nos han escrito sus preguntas antes de cerrar le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez para el cierre respectivo adelante doctor Carlos gracias Dani bueno muchas gracias al doctor Mendoza por el charme fue interesante y la colaboración de la doctora Lui también que han podido absorberse todas las consultas y sobre todo el tema nuevo que nos ha expuesto comentado y sobre todo las las precisiones que nos causan que pueden causar algún tipo de contingencia para los contribuyentes gracias a todos buenas noches y los invitamos el martes a la charla contable aplicación del ICAM muchas gracias y buenas noches muchas gracias eso ha sido todo por hoy que tengan muy buenas noches